Con el objetivo de seguir reforzando los trabajos realizados por la seguridad de los tinguiñanos, al ser uno de los pilares de la gestión del alcalde de la tinguiña, ingeniero Carlos Reyes, se realizó el último fin de semana las rondas mixas comunitarias, conformado por las juntas vecinales de seguridad ciudadana, personal de serenazgo de la municipalidad y la policía nacional. Esta acción promueve que el trinomio de la seguridad luche de forma constante contra la inseguridad ciudadana. Asimismo, se capacita a todos los integrantes de las juntas vecinales para que estén preparados ante actos que atenden contra la seguridad de sus vecinos. Con el ingeniero Carlos Reyes, el progreso continúa. Municipalidad Distrital de la Tinguiña.